Muy buenas cinefilos, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy tenemos un paisaje distinto, ya que me he venido a la playa y estaré un mes aquí, así que tendréis críticas con este fondo durante un mes, y pues estaremos un poco más parados con los gameplays, aunque tengo dos por subir, así que están preparados para subirse y se subirán. Bueno, sin liarme un poco más a explicaros cosas, y además hoy nos toca críticas sobre la última película de Oliver Lancet, Lo que Arte. Amador Coro, este es el pirómano. Sí, es este. Así que mató a Don Ludo. ¿Y le van a dejar salir? Hola, Mike. Mi papá la conoce, está condenada. Amador, tenlo, vea. Pues yo estoy bien contenta de que estés en la casa. Algunas rebolas están secas. Tengo cancro. No, 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 no. Bueno, Lo que Arde, o cómo está titulada en su título original, O que Arde, está rodada en gallego, es una película subtitulada, y es de producción española. Su director, como ya he dicho antes, es Oliver Lacse, que ya fue aclamado en 2016 en el Festival de Cannes y en el de Sevilla por su película Mimosas. Oliver Lacse ya se caracteriza por su credibilidad y su autenticidad en sus películas, ya tanto como en Mimosas como aquí en Lo que Arde, lo que busca es una credibilidad y una historia totalmente real. Esta película en concreto también fue aclamada el año pasado en el Festival de Cannes y en los premios Goya se llevó el premio a Mejor Actriz Revelación para Benedicta Sánchez, que ahora hablaremos de ella. En los Goya también el año pasado se llevó el premio a Mejor Fotografía y es totalmente normal, porque su puesta en escena es visualmente espectacular. Como ya he dicho antes, película con muchísima credibilidad, muy real, y todo gracias a esta Benedicta Sánchez, que es una anciana que vive en Lugo y prácticamente tiene que hacer un papel muy similar y muy cercano a su propia persona. Eso le da un empuje a la película, tanto a la película como a sus personajes, para tener una historia totalmente real. De hecho ya en Mimosas lo vimos, una aventura por la naturaleza muy real también, con mucha veracidad, al igual que está bloqueada. Básicamente lo que vemos en esta bloqueada es un hombre que incendió un pueblo de Lugo y ahora vuelve, tras su condena, a casa de su madre, y es esta Benedicta Sánchez. Y pues ya iréis viendo lo que pasa si veis la película de otro incendio y tal, y ya os podéis imaginar un poquito, pero sobre todo su escena final es realmente espectacular. A mí me impactó bastante y como ya he dicho antes, esa credibilidad de los personajes y de la película es ya un sello de Oliver Laxe como ya vimos en Mimosas, con esa aventura por la naturaleza. Bueno, no hay mucho más que decir sobre esta película, pero lo que sí es que para la gente que no le gusten las películas muy lentas, esta es muy, muy lenta, es de una hora y media, pero se te pueden hacer dos y media en la cabeza si no estás acostumbrado a ver este cine independiente tan lento, ¿no? Porque ya digo que la película es muy, muy lenta, pero visualmente y fotográficamente es espectacular. Bueno, y con esto terminamos el vídeo de hoy, y perdón por la filtración de los ruidos, es lo que hay aquí en la playa. No olvidéis suscribiros al canal si os gusta el contenido y volveremos en próximos vídeos porque ya tengo preparados algunas críticas ya que se están reestrenando películas antiguas en el cine, como por ejemplo El laberinto del fauno, que la veremos en unos días. Así que hasta la próxima, amigos.